Siempre que dentro de una raíz cuadrada aparecen puras multiplicaciones, esa raíz se aplica para cada uno. Primero para el 4. Para hallar la raíz cuadrada de 4 se buscan dos números iguales que multiplicados tiene este 4. Fácil, 2 por 2 es 4, por eso todo esto vale 2. Ahora aparece por, ahora que me de 9, igualito, 3 por 3, 9, por eso todo esto vale 3. No lo olvides, acá tienen que ser positivos e iguales. Ahora que me de 169, 13 por 13, ¿verdad? 13 por 13 es 169, por eso todo esto es 13. El por de acá viene, ahora 2 por 3 sería 6 y 6 por 13 multiplicamos y da exactamente 78. Respuesta.